Rindalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados, seccional Duarte, al ser cuestionado sobre la situación actual de la justicia dominicana, manifestó. La justicia hasta el día de hoy es muy positiva, hay un avance en cuanto a la impartición de justicia y tenemos muchas expectativas positivas para este año. Y esperamos que como existe una modificación en cuanto a la valoración de los jueces, porque ya el Consejo Nacional de la Magistratura próximamente va a evaluar jueces para que ocupen las posiciones de la Suprema Corte de Justicia y esperamos en Dios que nuestros jueces, es decir, el magistrado Aníbal Medrano, sea uno de los que integre la Suprema Corte de Justicia y así la justicia dominicana avance mucho más con personas de la categoría, del valor que recoge el magistrado Medrano. Recordamos que ayer celebró el Día del Poder Judicial como opiniones en favor y otras en contra, día en que ciudadanos externaron su posición sobre el sistema de justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.